La plaza europea del vía directa de UEFA en la clasificación de la liga, quinto o sexto puesto, pero lo cierto es que el partido va a comenzar, 90 minutos por delante, el Arsenal a la derecha de sus pantallas, el balón en los pies de Guille Franco, comienza el partido, comienza la semifinal. Centro para SES, ahí va SES intentando meter arriba, atención a esa pelota dividida, ha tenido que hacer la falta, Quique Álvarez. Se va a Guille Franco, zona de disparo, la pega, Guille, fuera. Primera pelota. Bueno, un disparo es un disparo, Carlos, ya. Si fuera gol, diríamos que casi shocker, ¿no? Sí. Ahí está el disparo de Guille Franco con todo el alma mexicana detrás de esa pelota. Intenta el de Marquez Forland, Forland dentro del área, ¡corne! La Chioture fuera, saque de esquina para el Villarreal. Muy bien, esa es la velocidad y la chispa que buscamos de Forland, no tenía mucho espacio, pero ganó un metro y medio a Touré. Touré concede el corte. Va a sacar a el Arsenal, atención al lanzamiento, buscando la cabeza de Henry, viene Peña, la falla. No ha tocado nadie, saque de puerta. Peña que no despejó, pero el balón, atención, atención para Guille Franco, Guille Franco, la va a pegar arriba. Le pegó dudando. Primero intentó meter el balón al corazón del área, luego se lo pensó y le pegó con el cuerpo retrasado y se le va por arriba. Bueno, chuta, chuta. Primer palo, saltaba Rua Barrena, la tocó Campbell, Lehmann, ¡corne! No, no, saque de puerta. A pitar y a pitado, saque de portería al colegiado. Y esa Rua Barrena, efectivamente el que toca. Línea de fondo, va a buscar el pase, controla de Asena, ¡soril! ¡Gran fútbol, grandísimo fútbol! Muy bien. Precisión, visión, tranquilidad. Este es el juego de Villarreal. El Villarreal encontrándose a sí mismo. Que Caño acaba de hacer Reyes con la pelota, Liumber. Saca el balón atrás para Silva, presiona el madrigal. Peor para Reyes, el del interior. Devuelve Liumber para Reyes, Caño, falta. Vale, tocó de cabeza a Thuré, la pelea Henry, la deja. Riquelme que recorta, ahí va el envío buscando a Forlán. Va a ser fácil para Lehmann. Es que Manoselabi comentaba antes del partido que él cree que él... Intenta el regate, se mete en el área, pelea. Buscando a Guille, Guille que tira otro caño. El rechace no favorece a... Vamos a ver qué pita. Yo creo que el juego peligroso, favorable al Villarreal. Buscando el centrito Riquelme, jugada en sallada, Sorín. Se tiró con el alma Sorín para intentar tocar de puntera, pero no llegó. Lehmann, apertura sobre Lepp. Viene bien, leyó la cartilla. Él ha jugado bien Klichy. Uf, qué entrada da Rua Barbena. Bueno, ha hecho Klichy muy bien en ese... Depresiona, la puede perder. Vamos a ver el hábito que dice. Uf, agresión, ¿eh? Agresión y vamos a ver Ivanov lo que dice, ¿eh? Está mirándolo y no va a hacer nada. Vamos a ver lo que dice Ivanov. Vamos a ver lo que ha sido una agresión impresionantemente clara. Es que no va a hacer nada, ¿eh? Vamos a ver lo que va a hacer, porque la cuestión es evidente. Ahí tropieza Forlán, aparece Rua Barbena dentro del área, que cae. Madre mía, ahí se han enganchado las piernas de Arrua Barbena y de Lech. Saque de banda para Villarreal. Está jugando bien. Es ese último pase otra vez que a Sorín casi llega. Pero está haciendo muy bien. De ahí, ¿qué, Michael? A mí me parece un accidente. Pero es más bien que Roborrena encuentra la pierna de Lech, ¿no? Vamos a ver, ahí va el envío de Ebeventa. ¡Se ha sacado Lechman al remate de Miguel Franco! ¡Se lo ha encontrado en el cuerpo el alemán! Muy bien, Villarreal. Está haciendo todo lo que pueda. El buen centro, ¿eh? Y Guille... Cómo la pelea, ¿eh? Cómo la pelea le ha pegado en la rodilla a Lechman. El Villarreal lo huele. ¡Estamos en el 40! Qué bonito sería marcharnos al descanso con la eliminatoria igualada. Juega la pelota Peña. ¡Veventa el recorte! Ahí va el envío, se queda corto. Villefranco queda de fuera. No le haces por la bandera de la línea porque Villefranco saltó. Y apareció Sorín. El balón vuelve a Marcos Senna. Senna para Josico. Reyes, Reyes tiene en su camino a venta. ¡Bien! Buena pelota que acaba de recuperar. ¡Ah, muy bien, hombre! ¡Mamos Senna! ¡Mamos Senna! Buen recorte. Josico, Forlán. Forlán rodeado, que bien se ha ido. Falta. Bueno, pues esta... Me gusta, me gusta. Esta me gusta para terminar la primera mitad. Este es la... Román. Román, tres pasos de carrera. ¡Dio de acto! ¡Lemán en dos tiempos! Atrapó la pelota Jens Leman en dos tiempos. Le ha hecho una bronca tremenda, güey. Es Alemán. Le quiere dar a Henry. El mismo pelucia con la camiseta de la selección, con la camiseta del Barça... Bueno, va a ser mejor. Tiene que decir, Carlos, es que cuando... Estamos hablando aquí, no, ahorita está... Allá Venta, Senna que se lo piensa, amaga el disparo, le pega... Las manos de Lehmann. Ha sacado Lehmann, prepara al centro. Ahí va Venta, al salto sobre Guillefranco. ¡Ay, madre mía, que se ha ido! Se fue por un pelo, Guillefranco. Besa la bola para que no le traicione la próxima vez. ¡Qué remate, cómo se adelanta, cómo se eleva y se suspende para pegar el frentazo que se va por un palmo fuera de la portería de Lehmann, que estaba ya en el suelo, pensando que la tenía que sacar de dentro de las mallas. Sí, Lehmann vencido. Enrique la toca. Empezar otro partido. Es que no va a ningún lado, ya sé, ¿eh? Poquitos. Ahí va el envío de Senna, qué bueno es, qué bueno es, al pujón. Yo creo que le ha empujado Sol Campbell en el salto, lo justo para desequilibrar a Guillefranco. Vamos a ver la jugada repetida porque es poquito, pero ahí lo suficiente, le mete la mano en el pecho, Michael, le desequilibra completamente. Ya, en el pecho no va a pitar penalti ahí nunca, Carlos. Una más, Michael. Míralo. A mí me parece que esta es suficiente, no hay ninguna intención. Lo sangra más ya, en un momento más propicio para Diarial. Sí, me encanta que ahora mismo no pueda estar defendiendo delante de Lehmann, aguantando las entradas. Sigue Román, sigue Román, aguanta y entrega para Marcos Senna. Ha pitado, falta de Lehmann. El que me va al centro buscando a Solín, le manda el puño, la sacó. Ese es el que envió a la banda para Ebué. El centímetro cuadrado en Villarreal. Va a sacar de esquina el Arsenal, el balón al punto de penalti. Y el remate, la peligrosa, Roba Reina, que la tocó. Salve Barbosa. Vamos, Barbosa. Un falto incluido, pero atrofó. Guille que lo intenta controlar, Guille que llega, ahí llega Purgla. ¡Oh! Porla no encontró la puerta, saque de puerta para el Arsenal. Magnífico Guille Franco, un control con la cabeza. Excelente juego de Guille Franco. Está cuajando un gran partido. Y que es Solín, no lo toque Guille. No ha pitado nada. Sí, 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 ha pitado nada. No la toque, Guille. Sí, había ganado la pelota. Aparece Solín, déjala que viene de cara. Fuera de juego y el fuera de juego existe. Ahí. Ahí se tenía que haber quitado de en medio. Ahí se tenía que haber quitado de en medio. Por lo bien que lo hace duro, ¿verdad? Bueno, sí. Hay un agarrón que ve el colegiado a la pelota al segundo palo. ¡No llega nadie! Bueno, yo creo que le ha habido un agarrón de Kiki Álvarez. En Ríos. Intenta buscar el desmarque, Liumber. Qué listo estuvo, Peña. Sí, sí, muy listo. Franco en la frontal, Guille. Vamos, que te caiga todavía energía, Guille. Franco para José Mario y la orienta con el pecho. ¡Hombre, no! Ahí no le puede pegar ese vía. Para Roabarrena, delante de Le Pue. Va a sacar el centro. Lehmann que la encuentra, sin demasiados problemas en su palo. Balón para el Arsenal. Se va también de Javi Venta. Liumber con toda la potencia. Saque de puerta. Dice que se tiró al suelo. Él solito. Saque de portería. Y prepara movimiento en el banquillo. Ese es el que entrega para Henry. Y se desmarca. A punto de llegar ese último pase. La cortó, Kiki Álvarez. Ha chocado con Henry. Turé, el que le puede pegar. Es Henry contra la barrera. El rechace para el propio Henry. Enrique del área. Recorta sobre Le. Pierna cambiada. Buen envío. Lepe. Estaba delante de Sorini. La pelota no llega. El balón. Atención para José Mari. José Mari. Penalti, penalti, penalti. Penalti, penalti. Penalti que acaba de pitar de Clichy. Penalti de Clichy. Minuto 88 de partido. Tazo furtivo a la escuadra. Siete metros de carrera. Riquelme que corre. Riquelme que dispara. Lehmann evitó el tanto del Villarreal. Lo evitó Jens Lehmann. Era el penalti y el gol que daba la prórroga. Román asumió la responsabilidad. Pero esta vez. Este hombre que nació en un iglú. No encontró el resuello para la tranquilidad. Ni la fortuna sonríe al Villarreal. Bueno, hay que seguir. Hay que seguir. Vamos Villarreal, que todavía hay ánimo. Se va Henry con velocidad. Ahí va el gama Henry. Henry Barbosa. Tres minutos. Se acabó. Se acaba el sueño. Se acaba el sueño para un equipo que ha merecido más. Que ha merecido prolongarlo más. Que ha merecido que el fútbol le fuera más justo. Porque lo ha puesto todo hoy para que llegara al menos el empate. Se marcha Román con esa cara de angustia. Pero este es un sueño que ha merecido la pena. Así lo entiende el Madrigal. Que aplaude a rabiar a unos hombres que lo han dejado.